como fuimos ahi pero que no te vea la policia Alla va la policia Este es Madison en 23rd Street Madison Avenue en 23rd Street We're gonna walk to Fix Sixth Avenue Vem vamo vamo Te queda viendo Se esta fumando y esta preñada Amor se vino el agua Vem Vamos por lo menos cruzar ahi donde dice T-Mobile Que esta en la cosa verde ahi nos quedamos un rato O caminamos El Burlington esta en la otra calle Sixth Avenue This is 23rd Street Imaginate vivir aca arriba Amor en este edificio Esta area si seria bonito vivir aqui En el parquecito que esta ahi Amor aqui es donde Kate te puede dar un Un papel Para que vengas aqui Y te dan unos antiopsis Venga oh this is the flat room building flat room building we're in the bar, esperate man, tú ponte ahí we're in the bottom of the flat room building it's in 23rd and 5th Avenue